Hola, ¿te apetece acompañarme en mi día de un día cualquiera? Mira, empezamos por recoger la cocina con el lavavajillas, que bueno, dejé todo para por la mañana porque la verdad que por la noche está un poquito cansada y me apetecía más quedarme, tirarme en el sofá con mi marido a ver una película. Y nada, aquí estoy recogiendo el lavavajillas y cargando otro. Ya sabéis cómo va esto, que el lavavajillas, por lo menos en mi casa somos tres y nunca para. Bueno, dos y un cuarto, que la niña solo tiene tres años, pobrecita. Una vez que ya tengo puesto el lavavajillas, limpio un poco la vitro y recojo todo lo que hay por encima de la meseta, de la cocina. Y lo limpio todo, le paso un poquito la valleta, pues a todo lo que tienes por ahí para despejar toda la cocina y así poder ponerme a hacer la comida. Hoy para comer voy a preparar dos platos en uno. Voy a hacer unos garbanzos con macalao y espinacas. Y luego voy a hacer una sopa con el caldito que me quede. Voy a hacer una sopa para tener así algo calentito para toda la semana. Porque como estamos en toda España, pues tenemos temporal a la vista y anuncian hasta la cota de nieve muy baja. Así que nos va a venir de perlas tener este caldito a mano, siempre hecho en la nevera. Es un platito que sale económico. Hoy en día es difícil decir a un plato económico porque al precio que está todo es difícil. Pero bueno, nosotros ahí vamos intentando economizar y apañar todo lo que se pueda. Bueno, pues nada, ponemos a cocer los garbanzos que previamente los dejamos a remojo la noche anterior. Los pongo en la malla para luego así los saco y no tengo que andar escogiendo los garbanzos con la olla. Cocemos los garbanzos con, en este caso le eché una bandejita de estas que vienen ya preparado. El hueso, el pollo, la ternera, viene todo ahí preparadito. Y no eché nada más, la verdad. No eché nada más porque tenía verduras para echar, pero no me apetecía en este caso. Quería hacerlo solamente de eso. Así que nada, ahí lo dejé cociendo y mientras lo dejé cociendo, pues me voy haciendo habitaciones. Voy recogiendo la habitación de la niña. Como visteis ahí atrás ya la tengo recogida. Solamente era hacer la cama porque ya está todo limpio de ayer. Hoy es martes y el lunes me dediqué a pasar el polvo a las habitaciones bien a fondo. Así que hoy ya lo tengo todo despachado. Solamente me encargo de hacer hoy eso, las camas. La tabla que veis ahí al fondo es que me pongo algo siempre para que me acompañe mientras estoy haciendo las tareas así. No me siento tan sola y me gusta escuchar un ruido de fondo, como que alguien me habla. Parece una tontería, pero bueno. A mí me hace compañía y me hace bien. Y con esto pues nada, mira, ya queda otra habitación lista. Y ahora nos vamos para el baño a poner una lavadora y el baño pues lo limpio los miércoles. Es como que lo tengo así organizado y bueno, nada. Aquí solamente poner la lavadora, secadora no tenía, o sea que pongo la lavadora y la cocción de los garbanzos ya termino. Así que ahora vamos a sacar todo el mejunje que tenemos ahí dentro. Por un lado saco el saquito con los garbanzos y por el otro lado pues voy sacando en otro tupper pues todo lo demás, los huesos, la carne, el pollo, todo lo que haya por ahí por el caldito. Lo dejo el caldito solamente. Pongo otra vez a hervir el caldo y así ya le he hecho los fideos que es lo que veis ahí que acabo de apartar. Ahora lo que voy a hacer es quitar todos los huesos, grasillas, sobrante, hebras, todo eso, pues lo voy quitando y porque eso lo desecho todo obviamente, las pieles y todo demás. Eso lo quito todo y luego me pongo a desmenuzar toda la ternera, bueno la punta de jamón que se me olvidó deciros que también le he hecho punta de jamón que le da un saborín muy rico. Y luego lo otro lo pico todo para volver a volcarlo otra vez en el caldito sopa, caldito, bueno como lo queráis llamar. Y otras veces no lo he hecho porque aprovecho para hacer o bien unas croquetas o unas empanadillas o bueno, ya os enseñaré otro día como lo hago. Pero en este caso no me apetecía hacer ese tercer plato, entonces dije, era poca la cantidad de carne que me había echado al cocido, así que digo pues nada, lo desmenuzo todo y lo he hecho todo a la sopa y así queda mucho más contundente la sopa porque la niña a veces me toma un platito de sopa y no quiere más porque bueno, es muy pequeñita, tiene tres añitos y a veces con un platito de sopa pues ya como que se llena y ya no quiere más, entonces así pues va un poquito más rellena. Luego aparte le he hecho unos huevos cocidos también y ya vamos, un plato súper completo para una cena rica, calentita y muy económica. Ahí estoy picando bien, 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 bien toda la carne para que sea lo más minuciosa posible, para que ya no se queje a la hora de tomarla y la tome fácilmente. Ahí, ala, se me cayó el tupper centro, estas cosas pasan, no pasa nada, se saca, el tupper estaba limpio, o sea que no pasa nada, se saca de ahí y nada, y ya está. Y lo pongo a cocer y ya tenemos la sopa lista. Ahora vamos a preparar los garbanzos con bacalao y espinacas que es muy sencillo también. Como veréis estoy utilizando todo máquinas, pero bueno, también cocino de forma tradicional, lo que pasa que me es muy práctico utilizarlas. Hay rachas que las utilizo mucho y luego tengo otras pocas que me apetece más cocina tradicional con las ollas de toda la vida y lo hago igualmente, salen los platos igual. Y nada, ahora ya aparte hay las espinacas en el baroma y me pongo a echar unos ajos laminados en la termomis. Con un chorrito de aceite lo sofreímos y cuando ya está sofrito añadimos un poco de pimentón, un chorrito de agua y luego ya volcamos. Ponemos el baroma en su sitio, lo ponemos a cocer unos minutos y después solamente sería al final sería agregar ya los garbanzos y las espinacas. Perdón, y las espinacas y ya nos quedaría un plato súper exquisito. La pena es que se me olvidó hacer una foto o enseñaros un vídeo del final, pero se me hizo tarde, tenía hambre, se me fue la pinza totalmente. Y la verdad es que no hice ni foto ni vídeo, pero estaba bueno o no, buenísimo. El catador oficial que es mi marido, vamos, le encantó. Ahí estoy, ya me perdí, no sé qué estoy haciendo, limpiando un poquito por ahí porque cuando me cayó el tupper dentro de la olla me salpicó todo por fuera. Y en fin, ahí estamos echando el bacalao. Y dejándolo cocer un poco, echando el pimentón de la vera, echamos el agua y colocamos el baroma en su sitio, que era lo que os decía antes. Y nada, una vez que ya está, volcamos las espinacas y los garbanzos y ya está, tenemos la comida en un tristrás.